Con arma de fuego fue asesinado Eudis Madrid en medio de un hurto a su celular en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Un hombre fue asesinado a bala en presencia de su hija en medio de un hurto registrado en el barrio Los Laureles en el municipio de Chiriguaná, Cesar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Eudis Madrid Bastidas, de 39 años, el cual departía con familiares en la parte externa de su residencia. Y llegó un sujeto quien lo intimidó con arma de fuego para hurtarle un celular y en el foro sejeo le causó un balazo en el tórax. Asimismo, resultó lesionada la hija de Eudis, de nombre Joyce Smith Madrid de Ángel, de 19 años, quien presentó una herida en el pie izquierdo, la cual fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra estable. Madrid Bastidas, de manera inmediata, fue auxiliado por sus familiares y llevado hasta el hospital local, a donde llegó sin signos vitales. Situación por la que las unidades de la Policía Nacional llevaron a cabo las investigaciones y plan candado para corroborar la identidad del responsable. De inmediato, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor.